Hola chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos suscríbanse al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que youtube Les notifique cada vez que suba nuevo contenido al canal Y si les gusta este video no olviden de compartirlo con sus amigos Y dejar su hermoso y maravilloso like Chicos estamos en un nuevo video, un video de Free Fire Jugando una partida en duelo de escuagras clasificatoria A ver que tal nos va, ya tiene hace tiempo que no he jugado una partida Pero vamos a volver nuevamente aca A ver que tal, vamos a apagar esto Por este lado para no escuchar los sonidos de los demás Bueno estamos aca, vamos a ver que tal nos va chicos Les digo una vez mas Ya hace rato que no he jugado una partida por este lado A ver si no hemos perdido nuestra habilidad de juego Es con modo de juego Vamos por este lado, igual digo eso Y es que también no era tan bueno aca Pero de igual manera vamos a intentar a ver que tal Ay la idiota, me vine para aca abajo A ver que tal nos va por este lado Vamos a bajarnos por aca Tenemos gente por este lado Bueno bajamos a uno Bajamos a uno por aquel lado, quedan dos mas Vamos a irnos por aca Y no, donde esta el otro Creo que esta allá arriba Bueno queda absolutamente solo uno Aquí vamos a terminar bajando Y me termino bajando Queda uno vs uno Solamente uno con creo uno Creo que aquí lo van a bajar Ya poca vida le quedaba Y lo terminan bajando Bueno vamos uno Bueno uno a cero La primera victoria La primera La primera ronda Iniciamos rapidamente la segunda Nos llevamos una mp5 Nos llevamos pared Y bueno solamente para eso me alcanzo Aquí por este lado Bueno vamos a bajarle un poquito mas el sonido Por este lado Creo que lo tengo muy alto Acá creo que ya se escucha muy bien Vamos a ver Ahí estamos Estamos muy bien A ver que tal nos va ahorita chicos Vamos a ver acá La primera ronda Nos llevamos una kill Hicimos una buena kill No fue tan buena Pero le dimos a la cabeza Vamos por acá Creo dos se fueron por mi parte derecha Y uno viene por este lado Sin miedo al éxito Nos vamos por acá Creo que viene por aquí Y hay uno Que está hasta allá Le terminamos con los rojos Dos rojos Pero no fue suficiente para derrotar Creo que aquí está metido en la casa Este amiguito Y aquí lo tenemos Vamos a terminar bajando Vamos a terminar bajando Vamos a terminar por este lado Y que ha terminado Bueno no lo terminé bajando Yo por igual manera Termino bajando Mis amigos Por este lado Llevamos dos rondas A cero Estamos muy bien Para hacer la primera Estamos muy bien Iniciamos casco Chaleco Y más granaditas Por este lado Llevamos dos MP5 Por este lado Chicos Vamos muy bien Dos rondas A cero Estamos Bueno Estamos bien Estamos prácticamente bien No somos tan buenos Pero tampoco No somos tan malos Es como decirle Que no somos buenos Bueno Bueno En la manera de juego Pero se hace lo que se puede Chicos Se hace lo que se puede Con lo que se tiene Vamos por este lado Y creo que por aquí Me irán a salir Bueno Si es que me salen Porque No hay nadie Por este lado Para empezar Estoy prácticamente Solo Solito Y solo No hay nadie Por este lado Ya han bajado A uno Hay uno Creo que Ahí está Filt Ahí me terminan Bajando Me terminan Bajando Aquí por este lado Todo por qué Darle a la cabecita Pero de igual manera Me terminan bajando Aquí Me terminan Rematando Rápidamente Acá Que solamente De igual manera Que ganan De igual manera De igual manera Ellos hacen todo Hoy estamos ya Tres rondas A cero Estamos absolutamente Bien La última Si ganamos esta Nos llevamos todo MP40 A la bolsa Llevamos casco Chaleco Y una pared Bueno Nos ha ido También A ver Cuanto vamos Bueno Apenas vamos Eliminando A dos enemigos No vamos a ver El MVP De este juego Pero por lo menos Lo importante Es llevarnos La ronda Llevarnos La partida Vamos por este lado Seguimos viéndonos Por acá Ya que no hay Absolutamente Nadie Bueno Vienen todos A cada vez De mi Y bueno Vamos a irnos Por este lado Llevan todos Sus contenidos Al frente Bueno Vamos ganando De igual manera Que de rondas Hace Y aquí Espero de encontrarme A nadie más Y aquí No había nadie No hay nadie Absolutamente Creo que todos Están Escondidos En la parte De esta casa Bueno Aquí nos terminamos Bajando a uno A ver Y Tenemos forma De curarnos Acá Terminamos De una manera Rematamos A nuestra amiguita Aquí por este lado Aquí Tenemos La misma Y ya Ganamos Ganamos Absolutamente Terminamos Llevándonos Este Bueno Fue de una manera Muy fácil Estuvo bien Para empezar Estuvo muy bien Chicos Vamos No Como les dije No terminamos El MVP Pero importante Que gana Bueno Nos vemos En el próximo Videico Chicos Chao